La figura más titana de la península ibérica. 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 Hoy, papi, morirá, a sus salones se disulta el complejín, como se leo, pero en fin. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol. Señor, levantarse y volverse a agachar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estás muy orgullosa por lo visto, porque tu hombre ya pica en el verano, y porque le dan mucho bombo en el enano, en el tío Yindama y en la Lidia. Eso es lo que tú tienes, mucha envidia. Sí, yo te lo he pedido buenamente, en cuanto él te dejó y a ti, Vicente. Puede que sí que lo dijera, pero tú, en cambio de mí, hablas siempre que se percia, llamándome por el nombre que sabes que me revienta. Porque su labia es muy feo, y yo no lo aguanto, ¿eh? Llamarme a mí, sabañón, una cosa tan pequeña. Tú, sin duda, te has creído que yo soy yo, o a cualquiera, porque tú tienes un puesto, y yo no hay con la pastela, pero ya sabes lo que es, hay dos, y vas de tres, porque igual es una cosa, y ya sabes lo que es, y una cosa. ¡Sos no te has creído que yo soy yo, no hay con la pastela, y la paz es una cosa, y ya sabes lo que es, y la paz es, y una cosa. Bien sabes que la Manuela Cuando buscamos Cuestión Yo estoy tranquila Y vivo el suelo Yo no la busco Tiene razón